La figura de Martín Miguel Juan de Mata Güemes trasciende a su descoyante actuación militar para proyectarse histórica y culturalmente en la identidad argentina. Nacido en Salta, el 8 de febrero de 1785, inscribió su nombre en la lucha por la independencia de Sudamérica hispana, junto a sus tropas victoriosas en numerosos combates. Su formación castrense, su educación general y el profundo conocimiento que poseía del terreno y de la guerra irregular, lo llevaron a destacarse como conductor militar en el amplio teatro de operaciones en el que actuó. Más allá de sus errores y aciertos, la vida de Martín Güemes fue un paradigma de patriotismo y tenacidad. Nunca se dejó llevar por el desaliento a pesar de los obstáculos y de las dificultades constantes que se le presentaron y que, según sus propias palabras, tanto gravitaron sobre él y sobre las decisiones que debió tomar. Sus objetivos eran claros, asegurar la independencia de nuestras provincias unidas, defender la dignidad de su gobierno y los sagrados derechos de la patria. La gloria y grandeza del general radica en la intransigencia de sus convicciones patrióticas, en la firmeza con que defiende, en la libertad de su provincia, a todo el territorio argentino, en la limpidez con que sobrepone todo interés personal de su provincia y los más caros intereses de la provincia misma en favor de la nacionalidad. La gloria de Güemes es más sencilla y por eso más grande. Supo vivir consagrado a un ideal, el de su patria libre, y murió sosteniéndolo, sin hacer siquiera alarde del valor que le sobraba ni del extraordinario genio que lo inspiraba. Dice el poema del rosarino Carlos Jesús Maita, pelear por ideales, atraviesa los tiempos un tañir de metales, un estruendo patriota de caballos y sables. Son los gauchos de Güemes, altivos inmortales, la bandera y los ponchos en el viento se baten. Ese ejército rojo como un río de tardes estrevese mi pecho, se hace canto en mi sangre. Ese canto me trepa por los huesos si sale por mi voz encendido como un fuego pensante. No es un canto de guerra lo que suelto en el aire, solo evoco la gloria de férreas voluntades. Hay que dar por la patria como los infernales hasta la última gota de sudor y de sangre. Hay que ser como Güemes, pelear por ideales, inmortales el hombre que se ofrenda en combate. Muere un 17 de junio de 1821 en la cañada de la Urqueta, Salta, cuidado por sus gauchos. A nada temo, decía, porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Ese era Güemes, como en la zamba gaucho guerrero de Hernán Figueroa Reyes. En tiempos en que la patria necesitaba valientes, el gaucho Martín se puso a pelear entreverado con su gente. Del alto Perú venía, entraban en un aguaca, y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Gracias a toda esa sangre que regó los campos de todo nuestro norte argentino, pudimos saber que la libertad, que la palabra libertad no era una quimera, sino que podríamos no solo declamarla, sino también vivir en ella. El padre de los pobres no estaba solo. Además de sus valientes, junto a él estuvieron siempre su madre, Magdalena, su amada Carmencita Puch y su hermana Macacha. Macacha, así esa mujer fuerte y dispuesta a todo, que fue su mano derecha tanto en la vida como en el fragor de sus contiendas políticas y militares. Morir por la patria es gloria, el grito que sacaron del pecho a nuestros gauchos en la quebrada de la horqueta. Es un eco profundo de la nacionalidad. Es el llanto colectivo que nos cesa. Güemes, como el sin campeador, venció después de muerto. Los argentinos necesitamos conocer debidamente nuestras raíces. Solo así podremos captar en su plenitud los fines que persiguieron los fundadores de la patria, los sacrificios que fueron necesarios realizar, los múltiples obstáculos que debieron superarse, los logros obtenidos y los fracasos sufridos. Si conocemos nuestras raíces, estaremos en condiciones de captar íntegramente el mensaje de los próceres de la emancipación, muchas veces presente, especialmente en sus obras. Proseguir la obra iniciada les compete a todas las generaciones. El 2 de agosto de 2006, con la sanción de la ley 26.125, se hizo justicia y el general Martín Miguel de Güemes fue declarado héroe nacional y por ley 27.258, se establece el 17 de junio como feriado nacional y día no laborable en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Gaucho. Los salteños llevamos en nuestro corazón la imagen y los valores del general Gaucho. Es por eso que desde su muerte hemos adoptado como señal de luto la franja negra de nuestros ponchos, que con todo orgullo usa la ciudadanía. En ese día todo el pueblo salteño rinde homenaje a su héroe Gaucho. Los residentes salteños a lo largo y ancho de nuestro país se suman a este homenaje. Acá, en este bello rincón de nuestra tierra, en nuestro querido Esquel, donde los paisajes imaginariamente nos resmiten a Salta por su semejanza en belleza y colores, un ramillete de collas salteños dice presente. Personalmente, como hija de un maestro salteño que amaba su tierra, como esposa de un gaucho salteño aquí presente, que mantiene sus tradiciones por un profundo amor, me siento orgullosa de nuestro héroe y se agiganta día a día la admiración por el centauro de la maraña, sentimiento que compartimos todos los salteños y que deseamos se agigante en el corazón de todos los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país. Güemes es estampa y radiografía del país y del paisaje en su preciada condición de auténtico paisano y por eso es adalid y guía, símbolo concreto de la realidad que posibilitó la gesta y el sentido reivindicatorio de su raíz de la vida popular. Por todo ello, simplemente, gracias General Güemes. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva el General Martín Miguel de Güemes! ¡Viva! Gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias.